Bien, para el punto 15 de las especificaciones de productos, aquí lo que vemos son las fichas de cada uno de los 7 productos que tenemos en nuestra empresa, ¿verdad? En el producto 1, el nombre, ¿sí? Propa para niños, en este caso, en qué categoría, los insumos que se utilizan. Estos insumos vienen exactamente así como se establecieron en la página, en la planilla 2. ¿Sí? Y el diseño de muestra es una imagen, un figurín y un bosquejo, digamos, de la prenda. Lo mismo por acá, uno de los productos. Va a ser el producto 1, está el producto 7. Entonces podemos ver el producto vestido de noche, vestido de día, uniforme para profesoras, el uniforme para oficinitas, el pantalón de vestir para dama, y por último el blazer o saquito de vestir para dama. Entonces esas son las fichas técnicas o las especificaciones de cada uno de los productos, así como exige el pan de negocio, ¿verdad? Bien, luego tenemos en el punto 16 el formulario de perfil de cargo. Hay que recordar que nosotros íbamos a hacer un reclutamiento en función a dos perfiles, dos únicos perfiles que íbamos a utilizar dentro de la empresa. Y el primer perfil muestra al puesto de encargada general, ¿verdad? Para tener codificado, le ponemos el código 1 a este perfil. El nivel que va a tener es ejecutivo. El salario indicado para este perfil es de 3,5. Dependencia, se supone que la encargada tiene que reportarse a una junta de accionistas, aunque la encargada forme parte de esa junta de accionistas, que puede ser solamente ella la accionista, o puede ser junto con otras personas, digamos, ¿verdad? Pero ese capital propio que nosotros decimos que es de 30 millones forma parte del capital. Una de las personas, no importa, forma parte de la nómina de los empleados, digamos, ¿verdad? Bien, después, el objetivo general del cargo es gestionar la operativa de la tienda, requisitos mínimos promocionales, la comercial y la licenciada en administración de empresas, perfilamos hacia lo que vos sos, digamos, ¿verdad? Entonces, en experiencia laboral le ponemos nomás dos años en cargo similar comprobable, por si acaso no fuese, ¿verdad? Que sea otra por lo menos, necesitamos tener esa confirmación, ¿verdad? Luego las funciones. Las funciones están dadas de acuerdo a una... ...de datos que nosotros vamos a establecer dentro del formulario para cada cargo. Y entre las funciones, entonces, tenemos. Administrador de Recursos Humanos, a la derecha tenemos la columna de periodicidad y tipo. En periodicidad esto queda como la letra D, la letra D representa y más abajo está. Periodicidad, ¿verdad? Y la referencia, que la D es diaria, la S es semanal, la M es mensual. En cuanto al tipo de función, A sería análisis, C sería control, D sería dirección y E sería ejecución. Entonces, de acuerdo a las letras que aparecen en cada columna, significarían los datos en función al tipo de función y a la periodicidad. En administrador de Recursos Humanos sería una actividad diaria, el tipo es de dirección. En atención al cliente sería una actividad diaria, tipo de función sería de control. Gerente de Insumos, la actividad sería semanal en el sentido de que semanalmente se harían las reposiciones del depósito y la encargada sería la que va a sobrar. El tipo es de ejecución porque se va a encargar de hacer esa función de Insumos, ¿sí? Informar a la Junta Directiva va a tener que ser mensual, como se deberían de sacar informes mensuales a ser informada a la Junta. El tipo, en este caso, sería de ejecución porque la encargada sería la que informa a la Junta, ¿verdad? La gestión financiera va a ser diaria y el tipo de actividad es de análisis. Gestión de proveedores va a ser semanal, tiene que ver un poco con el depósito, ¿verdad? Y el tipo de actividad va a ser ejecución y control de los indicadores de la empresa. La actividad también va a ser semanal porque diariamente va a tener que estar metida en la operación. Entonces, por lo menos una vez a la semana van a realizar el control de los indicadores. Y el tipo de función va a ser de análisis. Bien, eso en cuanto al primer cargo, ¿sí? En cuanto a las competencias, en las competencias también tenemos una lista de aspectos que el perfil debe reunir. Dentro de esta lista de aspectos puede haber tres niveles, nivel bajo, nivel medio y nivel alto. Evidentemente, como encargada, la mayor parte de los tienen que ser de nivel alto. Pero no en todos los casos, digamos, ¿verdad? Entonces podemos ver que algunos de los datos, algunos de los aspectos están marcados en alto, otros en medio, otros en bajo. Como aquí se entiende, por ejemplo, como que trabajo en equipo, va a tener que tener un alto nivel de trabajo en equipo para poder desarrollar sus funciones. Vamos a lectura a los aspectos. Tener en cuenta que se enmarca dentro de la configuración de ese proyecto. ...toma de decisiones, sociabilidad, todo eso en un nivel alto. ...interpersonal pusimos bajo porque, bueno, va a ser un trabajo entre la costurera y el cliente, digamos. Resolución de problemas a nivel medio, igual que planificación, organización, persuasión. En cuanto a orientación al servicio, negociación y conciliación y liderazgo, también va a tener que tener un nivel alto. Judicio crítico a nivel medio, integridad, iniciativa e independencia a nivel alto. Flexibilidad, dinamismo y delegación a nivel medio. Creatividad a nivel bajo. Y a nivel alto, autocontrol, asertividad, aprendizaje a nivel medio. Análisis, emisión profesional y adaptación a nivel alto. Por último, tenemos en el 5.2 las técnicas, que también se miden en los mismos tres niveles. Entonces, atención dispersa, atención al público, comunicación no verbal y disciplina sería nivel alto. Y atención al detalle, autoorganización, comunicación oral y escrita. El racionamiento numérico sería nivel medio. Más abajo tenemos al cargo 2, con su perfil. De la misma manera como... Para el perfil de encargada, en este caso el puesto es de costurera. Dijimos que vamos a tener cuatro puestos de costurera. Nivel operativo, dependencia de la encargada general, el salario mínimo de aquel entonces y que se mantiene todavía hasta ahora. El código del cargo nada más, ¿verdad? El objetivo general del cargo es la confección de prendas de la tienda y la atención al cliente. Requisitos. Por lo menos achillerato concluido y que tenga el cargo de costurero profesional. Experiencia también, por lo menos dos años, que sea comprobable. En cuanto a eso, tenemos atención al cliente, diseño gráfico de prendas, cálculo de insumos de producción, toma de medida del cliente, producción de prendas, toma de encuestas de satisfacción al cliente y limpieza y orden de áreas de trabajo. Básicamente, esto haría diariamente. Por eso, en periodicidad aparece solamente la letra D. Tipo de función, en cada caso, de ejecución, análisis y de control. Luego de las referencias están las competencias y tienen las mismas competencias del otro formulario, el formulario anterior, solamente que marcados en diferentes niveles, de acuerdo al cargo. Entonces, eso está visible para poder observarlo. Y de esa manera, entonces, terminamos de ver los formularios del perfil de cada cargo. Gracias. 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 Gracias.